Y ahora sí, los cinco que ayer estaban en Brasil jugando la clasificación por Uruguay ahora están en el campo de juego del Gran Parque Central Rochette, Cándido y Ocampo por Nacional Torres y Giovanni por Peñarol, justamente el chino Rochette recibe en su jardín y ya mete largo pelotazo, buscando la estatura de Bergesio que en este caso pierde sin embargo con Giovanni Giovanni no la pudo bajar para un compañero, recupera Nacional con Piri Piri para Cándido, Camilo contra Giovanni hasta hace un poquito compartía en plantel en Uruguay ahora se están enfrentando en un clásico Alessandro cambia para la borda, la borda controla y descarga y ahora otra falta de piquenés, el árbitro deja seguir porque la tiene Nacional en la mitad de la cancha cantera, jugando para Matías la borda trepa lentamente por derecha ya la pide por el segundo palo, Ocampo buen cambio de frente de la borda para Brian Brian controla y bancarola ante Costa, bailotea Brian va hacia afuera, se metió en el área Ocampo, Ocampo, Ocampo ¡Gooooool! 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 ¡Gooool! 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 Gooool! ¡Gooool! 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 ¡Gooooool! Nacional Caca Camilo Candido recuperó la pelota en el ataque. que escapó con mucha elegancia y definió con la frialdad de un centro delantero otro que recién llegó de la selección y ya le da resultado al tricolor nacional casi que liquida el partido, 39 segundos, tiempo toda de cándido nacional, 2 Peñarol 0. Es un golazo, como lo dijimos con Ocampo, pero además este tiene toda la pinta de que cierra el partido y además es una mezcla de potencia, con velocidad y con talento. En un partido de cándido que no había sido extraordinario ni mucho menos pero que importa lo de antes, con la jugada que acaba de hacer, la peleó, la ganó, se la llevó dejó gente en el camino y todavía definió notable, gana nacional 2 a 0 y en este partido histórico parece que la alegría finalmente va a ser toda tricolor. Y de la mitad de la cancha para atrás, cándido no había hecho demasiado, lo pusieron adelante ¡Ay mamita! La jugada individual que hizo, hizo todo bien, la conducción, el amague, la definición parece que ese avión que venía de Brasil venía cargado de goles. ¡Golazo de Cololón! Surge Almeida, resta el queque, la consigue igualmente Trindades, vuelve a sacar Almeida, va buscando la pelota Gargano en el ataque, Carbonero se la lleva Almota, lo tocan de atrás, dejan seguir porque la tiene el Canario, Álvarez Martínez atrás y ahora por bajo para Nahuelpán, Ariel para Trindades, pegó del palo, insiste Peñarol, Acosta hasta el fondo, por derecha la sirve al medio, saca, saca, saca Marichal, insiste Acosta, otro valor al medio, la corre Nahuelpán en el offside, se le queda a Rochetti, va a ser final, se salvó Nacional con este disparo de Trindades, pegó en el palo y es el final, 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 final del clásico en el Gran Parque Central, por la novena fecha del campeonato, apertura, hay locura Nacional, hay fiesta en tres colores, ganó Nacional. Con dos goles en el segundo tiempo que llegaron desde los pies de futbolistas que hasta ayer estaban con la selección, Brian Ocampo a los 26 del complemento y Camilo Cándido a los 39 de la segunda mitad, dicen que el festejo es tricolor, Nacional 2, Peñarol 0, novena fecha de la apertura, Nacional vuelve a ganarle a Peñarol, en el regreso de los clásicos a la blanqueada, Nacional con esta victoria, se va en lo más alto de la apertura y prácticamente deja Peñarol sin chance de pelear por este campeonato, abrazo de todos colores en la dirigencia, abrazo de todos colores entre los jugadores, velo, gran victoria tricolor titule, mira como festejan los hombres. Y yo creo que termina siendo un triunfo justificado de Nacional, ¿por qué digo esto? Porque aprovechó su momento, porque fue efectivo, porque los dirigentes fueron a buscar rápido a los jugadores que tenían que ir a buscar, porque son de Nacional, no de la selección, y porque en definitiva, en el peor momento de Nacional, cuando dominaba Peñarol, cuando había aparecido Facundo Torres en su máxima expresión y los volvía locos a todos, bueno, supo sufrirlo, supo aguantarlo, y cuando tuvo la chance de lastimar, lastimó. Para mí lo gana justificadamente, le sobró mucho, no, ni hablar que no, pero golpeó en los momentos justos, con dos jugadores que hasta hace horas estaban en otro país, que hasta hace horas estaban en otra competición, y que llegaron al servicio de Nacional para marcar la diferencia, esa diferencia que todos pensábamos que podía aparecer, porque son jugadores de primerísimo nivel. En el contexto del clásico por lo histórico, Nacional festeja. En el contexto del campeonato, Nacional festeja, porque sigue arriba y casi que lo saca a un costado a Peñarol. Y en el contexto de los tres clásicos consecutivos, arranca con el pie derecho, y no es poca cosa. Atención, que explotan fuegos artificiales en las inmediaciones del Gran Parque Central, porque esta es una victoria del bolso, y es una victoria del barrio La Blanqueada. Hace tiempo tenido en tres colores, más allá de algún entredicho, una vez terminado el partido, los jugadores se terminaron saludando con total corrección, Seré, ganó Nacional 2 a 0, título de Jorge. Comenta de palo a palo, Jorge Seré. Y al final termina siendo justo el triunfo Nacional, un primer tiempo parejo, 10-15 minutos del segundo tiempo, donde parecía que Torres se llevaba puesto todo lo que venía, y las figuras individuales terminan pesando en los clásicos. Y todo lo bueno que hizo Torres, lamentablemente para él y para Peñarol, no tuvo concreción. Y todo lo bueno que había hecho Ocampo, no había dado frutos. Agarró una, lo pintó a costa, termina haciéndolo 1 a 0 y me parece que ahí prácticamente se liquida el partido. Para terminar la frutilla de la torta, la jugada de Cándido, espectacular, creo que Nacional gana con autoridad. ¿En el juego fue más? Yo creo que no. Pero en la red, que es donde vale, creo que fue bastante más que Peñarol, que llegó muy poco. Ese avión de Brasil trajo un gol de Cándido, trajo un gol de Ocampo y volvió a traer el tarro de Roget, porque esa última pelota en el palo, esa última pelota en el palo le pasa a los arqueros, como digo yo, que además ese bueno tiene tarro. Y sí, tal cual. Bueno, en definitiva...